Buenas, quiero que me dejes una bolsita de café, de pan para llevar, ¿verdad? Sí. ¿Y me la apuntas? Bueno, me dijo mi mamá que no le pida la dorita. ¿Tu mamá dijo? Sí, eso me dijo. Pero si tu mamá sabe que yo le pago siempre. Pero me dijo que no le pida la dorita, simplemente me dijo eso y esa es que la ventana es mía. Entonces, fíjamelo y no le dejas nada. No puedo, es que es la ley aquí mi mamá. Date la mierda, pues. Dale, no vean mi mamá. Qué horrible, ¿verdad? Cállate, ni quiero café, ni me gusta el café de esta vieja. Siempre aumenta esa vieja a la cuenta. Es que es la drama, tía. Imagínate, es como si no le voy a pagar a la cuenta. Sinvergüenza esa vieja. Pero usted siempre paga en especias, tía. ¿De qué se preocupa? Pues vos cállate, no estoy hablando babosada. Lo que no es, no se dice. Sí, es verdad, tía. Mire. ¿Y ese hombre que viene ahí como raro? Chiva, chiviaca, chiviaca, chiviaca. Lo veo violento, tía. Dale, ruca. Y entonces, anda a aliviar nada. Sacate todo lo que anda en el buchi. Dale, sacate lo que anda en el buchi. Dale. Dale, anda a aliviar. No sabe que nos da el karate. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué? 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 ¿Y ahora? ¿Cuál es lo que es? ¿Qué? Te voy a demasiar. Dale. ¡Lo ha pagado el buchi! ¡Mira, está aquí el buchi! ¡Ay! ¡La cachetana que vea! ¡El buchi! ¡Ah! ¡Ah! ¡El sacacorcho! ¡Y por último! ¡El fishing! ¡Desgraciado! ¡Vámonos, tía! ¿Qué es esto? Oiga, tía. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Usted es karateka? ¿Qué va a hacer karateka? Para meterlo en miedo ese desgraciado. Vende arena desgraciado. ¡Ladrón balude! Yo le creí. No friegas. Me gustó eso. Vende arena con esa chuchada arriba. ¡Qué bárbaro, tía! Está que da miedo usted. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no me conoce todavía! Por eso es que no tiene querido, ¿verdad? Como siempre, bro. Como siempre, bro. ¿Crees que no hay que estarme sacando, querido? ¿Eh? Sí. Pótese bien. Ya le dije. El niño tiene que ser educado. Por favor. Tía. Mira, yo quiero ir a jugar, tía. Solo un ratito con los muchachos. Y no me voy a asociar. No voy a enudarme. Nada, le prometo. Cinco minutos. Sí. Cinco minutos, ¿oíste? Sí. Allá te pego en la casa, pues. Gracias, tía. Vaya, pues. Cinco minutos. Tía. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Una mujer me pegó duro allá atrás. ¿Por qué te pegó esa desgraciada? Así es ella. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste a este chavalo? Porque a un chavalo mal criado. Me vino a decir gorda. ¿Y vos pensás que pegándome al chavalo vas a adelgazar? Pues vayas a buscar cómo criarlo bien a este chavalo, que es un atrevido, ¿ah? No es un atrevido, desgraciado. Pégame a mí. Pégame a mí. ¿Y cómo me voy a pegar con usted? Desgraciadísima. No va a dar que yo. ¿Y vos qué le importa, desgraciada? ¿Acaso vas a adelgazar? ¿Acaso vas a adelgazar? ¿Acaso vas a adelgazar? ¿Que andas pegándole a un niño? Pues yo le pego porque me da la gana. A mí no me va a venir a gritar gorda. No me lo andes diciendo nada al chavalo. No me lo andes pegando. No me lo andes pegando. No me lo andes pegando. ¿Y por qué no lo voy a pegar? Porque a mí me están pagando por cuidados los desgraciados. Ah, por mal cuidado del chavalo. Desgraciadísima, mirá. Si te voy a sacar los ojos con las uñas, desgraciada. No, vamos a sacar los ojos con las uñas. Vamos a sacar los ojos con las uñas. ¡Va de aquí!